Miren compas, ahorita estaba mirando que la gallinita tiene el pico largo, las uñas largas, entonces ahorita vamos a cortarle. Miren estas son las pinzas que yo uso, son como para cortar alambre y pues estas funcionan bien para cortar el pico y las uñas a los gallitos. Vamos a cortarle aquí el pico primero. Ahora las uñas. Ya quedó ya con el pico cortado. A ver si ahí quedó ya la gallinita, vamos a ponerla ahí para atrás. Miren que bonita se va poniendo, ya que empieza a ponerla vamos a echar un gallito.